Bien, buenas tardes, ¿qué tal? Palomino, Vasco, Paz, Moscoso, Alexia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Robles, ¿qué tal? Víctor, Pedro, Cáceres, Roselvi, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Buenas tardes, ¿todo? ¿Qué tal? Kevin, bien, les voy a poner mi nombre aquí en el chat por si acaso, como les decía, Miro Anthony, Listo, ahí está. Bien, chicos, a lo largo de este semestre vamos a desarrollar la teoría de la ciencia económica, ¿ya? ¿Qué instrumentos tenemos? Ahí ustedes pueden entrar a la aula virtual, ahí tenemos el libro que cuenta con la parte teórica y también con algunas preguntas, ¿ya? Para que ustedes lo resuelvan, pongan en práctica lo aprendido durante la clase. También van a encontrar videos, resúmenes, mapas conceptuales y también una autoevaluación, hasta dos creo que hay, sí, que consta de cada una de ellas de tres preguntas para que practiquen también, chicos, ¿ya? Y acá durante la clase tenemos el chat que voy a estar atento a sus preguntas, ¿ya? Y si tienen alguna dura, háganlo y en su defecto, bueno, también podrían habilitar sus micros, no hay ningún problema y les estaré escuchando para absolver a sus dudas, ¿de acuerdo? Así es como vamos a trabajar durante este semestre que en cada clase vamos a tener escasos 55 minutos, ya para aprovechar al máximo. Así que empezamos entonces, a ver, les voy a compartir el PPT, bueno, PDF, PPT convertido a PDF, ¿ya? A ver, a ver, a ver, unos segunditos, creo que ya se ve, ¿no? Ya se ven sus pantallas, ya, empezamos, a ver, economía y su división, economía y su división, vamos a ver conceptos básicos de economía, ya, como por ejemplo, acá tenemos a, acá está en la imagen que ven ustedes en sus pantallas, tenemos a nada más y nada menos que Adam Smith, a quien se le considera, bueno, por consenso mundial entre todos los economistas, ya, como el padre de la economía moderna, ¿ya? ¿Por qué? Porque marcó un antes y un después a través de la publicación de su obra cumbre, indagaciones sobre la naturaleza y la causa de la riqueza de las naciones, ya, o simplemente llamado como riqueza de las naciones, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos a Adam Smith que con su estudio metodológico, con un estudio sistematizado, ya se inicia, digamos, la ciencia de la economía, conceptos que antes de él eran meras especulaciones, conocimientos vagos, pero que se han ido forjando en el tiempo además, pero ya con Adam Smith ya se da un inicio de un estudio cada vez más estrictamente, digamos, apegado a la ciencia, ¿sí? Es por eso que siempre lo tenemos como referente a Adam Smith. Ya la próxima semana cuando hagamos doctrinas económicas vamos a hablar a mayor detalle de este señor que ha hecho aportes muy importantes a la teoría económica que hasta hoy en día se mantienen vigentes, ¿ya? Bien, ¿qué más? Conceptos de economía, los conceptos básicos, la definición de economía o conceptos de economía, también tenemos el problema económico que está relacionado a la escasez, el costo de oportunidad, detrás de cada decisión o elección hay un costo de oportunidad, eso también vamos a mencionar, vamos, esto es el plato de fondo de acá de esta clase, ya, la frontera de posibilidades de producción, ¿de acuerdo? Eso es lo que vamos a abordar y también la división de la ciencia económica en economía positiva normativa y los problemas económicos fundamentales de qué, cómo y para quién producir y cerramos la clase con los sistemas económicos, ¿ya? Eso es lo que vamos a desarrollar. A ver, empezamos por acá. Me imagino ustedes algún momento se han preguntado, incluso todo lo que ustedes observan se pone en cuestionamiento, ¿no? Y han observado que existe, pues, un incremento en el precio de los productos. Hoy más que nunca, ¿no? Aumentó el precio del pan, aumentó el precio del aceite, aumentó el precio de, ¿qué más? Del pollo, del gas, del balón de gas. Y así sigue el incremento de manera progresiva estos últimos meses o semanas de los alimentos, de la fruta, verduras y todo lo demás. Y ahí es donde tú te preguntas, o me preguntarás, ¿no? Profesor, ¿por qué se incrementan los precios? ¿Por qué han aumentado los precios? ¿Cuál es la causa, profesor? Claro, te das preguntas, ¿por qué existe inflación? ¿Por qué está aumentando la tasa de inflación? Por ahí escuché, profesor, de que ya hemos superado el rango meta. Sí, ya superamos el rango meta. A lo que va del año, estamos a mitad y un poquito más, ya hemos superado el 3%. Hace casi 20 años atrás, tenemos una ley de responsabilidad de transparencia fiscal, las metas explícitas de inflación, inflation targeting, también lo conocen, ya, y el BCR trata de anclar la tasa de inflación al cierre de cada año en promedio del 2%. Claro, con un margen de error de más o menos 1%. O sea, como máximo deberíamos llegar a 3% de tasa de inflación a diciembre. Pero estamos agosto, septiembre, ya empezamos septiembre, ya hasta agosto, la tasa de inflación ya superamos el 3%. Estamos alrededor de cuánto? De 4.4%, ¿sí? 4.4%. Y si comparamos de julio del 2019 hasta julio o agosto, ¿no? Agosto del 2019 hasta agosto del 2020, agosto del 2020 hasta agosto del 2021, ya en este último año, hemos, ya, ya estamos acariciando el 5%, ¿ah? 4.95. Entonces, ante esto, ¿qué medida se va a tomar, profesor? ¿Qué medida? Ya el BCR, ¿no? Ya debería actuar. Sí, de hecho, ya están tomando decisiones para que las expectativas inflacionarias al cierre de este año se logren atenuar. Ya, como por ejemplo, la TIDI, aspecto que ya vamos a ir a detalle más, más adelante, ¿correcto? Bien, ahí me comentan, acá me comentan, Castillo, profe, bueno, Palomino me dice, profe, en pocas palabras, ¿qué es el rango meta? O sea, es un nivel de inflación, una tasa moderable, ya, un nivel moderado de tasa de inflación, a la cual caracteriza a cada país que lo tiene de que es una economía estable, o sea, no pasa nada, ya, o sea, si varía un 3% como máximo en promedio los bienes en los mercados, no, no se sienten, no pasa nada, ¿de acuerdo? O sea, es una tasa, digamos, saludable, ya, eso es el rango meta, ya, y estos últimos años estábamos dentro de esos límites de rango meta, incluso el año 2019 registramos 1.9% de tasa de inflación, el año pasado 2.5, o sea, dentro de los límites de rango meta, pero ya empieza a preocupar cuando no terminamos el año y ya superamos el rango meta, y es ahí donde se tienen que hacer ajustes inmediatamente, porque si no, esto se puede desbordar, y más aún sí, el incremento de esta tasa se debe al incremento de los precios de los productos de primera necesidad, que son los alimentos, ¿no? Entonces hay que hacer algo, ¿ya? Y eso es lo que está haciendo intentos hoy en día el Banco Central, ¿correcto? Vamos a tener más o menos la semana 9-10 una sesión de clase, una hora casi, ya, para hablar de la inflación, ¿ya? Pero más o menos les voy adelantando lo que está sucediendo hoy en día, ¿correcto? Bien, la pobreza, también te habrás preguntado, aparte de la inflación, la pobreza, profesor, ¿pobreza solamente hay en nuestro país o todo el mundo, todos los países tienen este malestar de verse en una situación de una parte de la población, de un sector, en situación de pobreza? O sea, claro, en todo el mundo hay pobreza, chicos, ¿no? En unos más que en otros. Se habla también de pobreza relativa. Acá en nuestro país, la situación de pobreza hace referencia a que un grupo de personas, una familia, no logra satisfacer de manera completa sus necesidades básicas, ¿sí? O sea, alimentación, vestido, vivienda, salud, transporte, etcétera. O lo satisface de manera ajustada en ciertos periodos. Ya, esa es una situación de pobreza. Pobreza extrema es cuando ya la población o un sector de ello no satisface de manera completa su necesidad de alimentación. O sea, no le alcanza ni para comer. Ya, eso es pobreza extrema. ¿De acuerdo? Hasta el año 2019, inicios del año 2020, o sea, periodo prepandemia, registramos el 20.5% del nivel de pobreza. Ya, y eso, la meta de los gobiernos que se han sucedido en los últimos años era de reducir la pobreza al 15% para el bicentenario. Ya, pero haciendo los mayores esfuerzos se pudo, pero al 20.5%. Y eso se ha reducido en niveles marginales en los últimos años. Ya, pero luego aparece esta enfermedad inesperada, ya, y nos lleva, nos hace retroceder 10 años. O sea, los registros de hace 10 años atrás. Hemos llegado ya al 30.1% según nos informó el INEI. Ya, esto está basado en el ENAJU, Encuesta Nacional de Hogares. Y también, claro, es que también la gente ha perdido su trabajo, su empleo. Los que estaban adecuadamente empleados han pasado a ser subempleados, trabajo informal, precario, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y también hay algunos que están desempleados, todavía buscando chamba hasta ahora. Suspensión perfecta de labores, etcétera. Te lleva a la pobreza. Y más aún, tratándose de una crisis sanitaria, si antes los gastos en salud para una familia que tenga a uno de sus integrantes en una situación de gravedad de su salud, les llevaba a la pobreza. O sea, los gastos de salud no es, a ver, me gasto 10 soles, 20 soles. No. Te lleva a veces a la pobreza. Entonces, de tal manera que también hemos visto, ¿no? Familias que vendían su casa, su carro. O sea, todo esto, chicos, suma y resulta, pues, que la pobreza estamos hoy en día superando el 30%. En extrema pobreza estábamos en 2.9% antes de la pandemia. Ahora estamos superando alrededor de 5.1%. ¿De acuerdo? O sea, casi ya estamos hablando de cuánto. Estamos hablando de... ¿De cuánto, chicos? A ver, casi 2 millones, ¿no? Casi 2 millones de peruanos, 1.700.000 aproximadamente, ¿no? 1.800.000 por ahí están en extrema pobreza. Y en situación de pobreza, casi 10 millones. Casi 10 millones de peruanos. Cuando antes eran 6.700.000. O sea, casi 3 millones y medio de peruanos han regresado, algunos de ellos, a ser pobres. Y algunos, pues, se han ido a la pobreza, ¿no? Y de esto vamos a seguir hablando más a detalle, chicos, ya en la semana 13, 14, por ahí. ¿De acuerdo? Pero sí, pues, esta pandemia está dejando a su paso graves consecuencias en los bolsillos de las familias, en las cajas de las empresas, en los ingresos tributarios del Estado, y también incertidumbre con respecto a lo que va a ocurrir en el futuro, ¿sí? En materia de comercio internacional, hasta el año 2019 registramos exportaciones que superaban los 47.000 millones de dólares, casi 48.000, ¿ya? El año 2018 hemos llegado a un pico nunca antes visto, inédito, casi acariciando en el umbral de 50.000 millones de dólares. Y pensar que hasta hace 20 años atrás apenas exportábamos 7.000 millones de dólares. Pero llegamos a esos niveles. Ahora, con la pandemia, durante el año 2020, llegamos a apenas 42.000 millones de dólares. Sí, bajaron las exportaciones. Pero también bajaron las importaciones, ¿ya? También cayeron las importaciones a 35.000 millones de dólares aproximadamente. Aún con la pandemia todavía teníamos un superávit comercial. Pero nos hubiera encantado de que ese superávit se siga manteniendo, pero exportando más, ¿no es cierto? Y eso también ha generado de que ante la menor exportación, ha habido menor ingreso de divisas, menos dólares en mercado nacional, local y, por lo tanto, antes de escasez de dólares, aumenta el tipo de cambio, ¿no? Y es por eso que hoy en día estamos comprando, con más soles, un dólar. Hasta hace un año y medio atrás estaba alrededor de 3.30 el dólar. Hoy en día ya superamos también los niveles históricos de 4 soles, 4 soles 10, ¿no? El dólar. O sea, y a esto también se suma, claro está, como ustedes ya saben, la incertidumbre política a raíz de las elecciones, política electoral, y también todavía no aterrizamos en su totalidad, sobre todo en estas autoridades, de qué es lo que está dentro de su programa para los próximos cinco años. Entonces, todo eso también ha generado a su vez de que el día miércoles la entidad calificadora de riesgo país, como Moody's, ¿no? Moody's, también hay otros, están Adam Purgip y Morgan Fitch, ¿no? Este, nos baje la calificación de grado de inversión, ¿ya? Entonces, todo eso nos viene ya afectando, ¿ya? Pero, pero, mantenemos todavía una solidez macroeconómica y eso hay que aprovecharlo. Tenemos una baja tasa de endeudamiento, podemos todavía emitir acciones, pero todavía, digamos, con un mayor costo de endeudamiento. Vamos a ver qué ocurre, ¿ya? Vamos a ver qué ocurre para poder recuperarnos de todo esto. En intercambios, profesor, en los mercados, ¿qué sucedió en los mercados? Bueno, ha aumentado la informalidad, ¿ya? Si bien es cierto, el país, el Perú, se ha convertido, ¿ya? Se ha visto reconocido en el mundo como un país de los emprendedores, ¿ya? Sí, tú viajas a cualquier país del mundo, dices que eres peruano y te van a responder, ah, tú debes ser el país de los emprendedores. Sí, 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 allá. Ah, qué chévere, me gusta tu país. Sí, no, ya, acá. Pero gran parte de ese emprendimiento empieza a surgir en el campo de la informalidad, ¿ya? Y más ahora con la pandemia, ha golpeado a muchos comercios, a muchos centros de producción, sobre todo a las microempresas, y aún con el programa Reactiva Perú no ha sido suficiente, ¿no? pero no han logrado reabrirse o han quebrado también algunos, y otros, de lo que eran formales, han pasado a la informalidad. Entonces, nos está dejando esta situación, pues, este virus, ¿no? Y hemos superado la tasa de informalidad del 80%, y no solamente en el mercado de bienes, sino también en el mercado laboral. En materia de salud, educación, bueno, estos son temas ya que ya, incluso queremos evadirlo, ¿no? Ya no queremos ni hablar ya. La salud, o sea, hay que hacer mucho por la salud, es una necesidad urgente, necesitamos camas UCI, necesitamos más hospitales, necesitamos más médicos intensivistas, necesitamos más vacunas, y que se acelere el ritmo de la vacunación para realmente reactivar la economía del país. ¿Qué más? Por otro lado, la educación, bueno, se están haciendo planes ya pilotos para el retorno a las clases presenciales. Es un marco en el que ni siquiera han llegado tablets para todos los estudiantes de las zonas rurales, ¿sí? Cada vez es una de las falencias, una de las deficiencias que tenemos y que se vienen arrastrando décadas, ¿no? De que no hay una respuesta inmediata, tanto por el sistema de salud nacional, como también del sistema educativo nacional. Entonces, hay que ahí hacer ajustes para el mejoramiento, ¿no? Mejorar la capacidad de respuesta. Pero bueno, en materia de finanzas, el año pasado, también fue un shock. O sea, de pronto, ya no tengo ingresos, no tengo salarios, no me pagan, ¿qué hago? ¿Cómo pago mis deudas? Aumentó la tasa de morosidad. Ya aumentó la tasa de morosidad. No a niveles que, digamos, nos pongan, nos vulneren nuestro sistema financiero, pero ya empezaba a preocupar. Felizmente, progresivamente, las instituciones financieras han comenzado a diseñar políticas de flexibilización de pagos de las deudas, tanto de personas naturales como personas jurídicas. Pero aún falta más por avanzar, se debería flexibilizar mucho más, ya, se debería dar un poco de oxígeno, digamos, a los que mantienen todavía una deuda con el sistema financiero, para que sean pagables esas deudas, ¿no? Pero vamos a ver qué ocurre. Pero chicos, antes de la pandemia, ya les quiero mencionar, para terminar esta parte, el Perú se caracterizaba por tener, ostentar uno de los sistemas financieros más sólidos, más estables en el mundo, en una condición envidiable. Claro, hay aspectos que mejoran y ahí está la SBS como regulador para hacer esos ajustes. Pero, tener un Banco Central de Reserva del Perú autónomo, tener una adecuada regulación por parte del Banco, por parte de la Superintendencia de Banca de Seguros y AFPs, ha permitido de que se mantenga estable nuestro sistema financiero, ¿sí? Con ligeras fricciones desde el año pasado, sí, pero que pueden ser recuperables. Ya, el otro día leía una nota en la que la Superintendencia, la SBS, acaba de declararle insolvencia ya a una cooperativa de ahorros y créditos. Entonces, está bien ese tipo de anuncios, trabajos, ¿no?, que viene realizando la SBS para salvaguardar los derechos y los intereses de los ahorristas, los clientes que utilizan ciertas herramientas o instrumentos dentro de ese sistema. Entonces, está bien, eso está bien, eso es una buena señal. ¿ya?, porque están realizando su chamba, ¿no?, están realizando su chamba, está bien. Entonces, vamos a ver qué pasa más adelante también con esto, ¿no? Bien, alguna pregunta hasta ahí, chicos. Entonces, profesor, ¿qué es la economía? Dicho esto, ¿qué es la economía? A ver, la economía, ya, se habla de economía de tiempos muy antiguos, ¿no? No es de tiempos de Adam Smith ni de Harry Ricardo, no, ni de Alfred Marshall, Keynes, esto se habla desde la antigua Grecia, ¿ya? Y a quien se le atribuye haber acuñado por primera vez el término economía es a Genofonte. Bueno, ustedes han estudiado los grandes filósofos de esa época, ¿no es cierto? Filósofos tanto presocráticos, socráticos, ¿no? Tales de Mileto, Anaximandro, no sé quién más estaba. ¿Ya? Ahora, en tiempos de Sócrates estaba Platón, luego vino Aristóteles como discípulo, pero también había otro más, ¿ah? Que era discípulo de Sócrates que es Genofonte, ¿ya? Genofonte había, al igual que Platón, escrito diálogos, ¿ya? Los famosos diálogos, entre ellos el diálogo económico, ahí está, económico, haciendo referencia a una pregunta que le hizo uno de sus discípulos a Sócrates, le decía, maestro, maestro, usted que todo lo sabe, este, cómo se gestiona mejor los recursos en la hacienda, cómo se administra una hacienda, y ahí Sócrates, ustedes saben cómo era Sócrates, ¿no? ¿Qué? ¿What? La verdad que, mira, te voy a decir una cosa, yo solo sé que nada sé, ¿ya? Pero, pero ¿sabes qué? Conversé con un granjero, ¿ya? Este es un experto, especialista, es información de primera mano, él me dijo, ya que él se dedica al campo, labra la tierra, su esposa le dedica a administrar los esclavos, o sea, ya hacía referencia a cómo administrar los recursos de la hacienda, del hogar, ¿sí? En ese diálogo socrático de Genofonte, ¿correcto? Entonces, y de ahí se deriva pues las voces o icos que hacen referencia a la casa y nomos administración, ¿correcto? Entonces, ahí tenemos a la economía, o sea, profesor, la economía como administración de la casa es un concepto antiguo, claro, actualmente precisamos a la economía como la ciencia de la elección, esto ya viene de los neoclásicos, ¿no? Sí, la ciencia de la escasez, la ciencia de la elección, ¿no? Von Wiesel, Von Valle, también estaba mi feo parito, también estaba Alfred Marshal de la síntesis neoclásica de la escuela de Cambridge, ¿no? Ya, esos son los que definió a la economía como la ciencia de la escasez y de la elección, ¿no? Que parte de sus estudios de problemas económicos, ¿cuál es ese problema económico? Pues la escasez, la escasez, ¿correcto? La escasez, a ver, vemos acá la definición de mi amigo, un destacado economista de hace casi un siglo atrás, ya, es este Leonel Robbins, acá está su nombre, ¿no? Leonel Robbins, ¿cómo definió, o mejor dicho, conceptualizó sobre la economía? Ya, él nos decía, la economía y la ciencia social que estudia la forma del comportamiento humano, que resulta de la relación existente entre las necesidades ilimitadas que se deben satisfacer y los recursos que, aunque escasos, se prestan a usos alternativos. concepto de economía para Leonel Robbins, y así a lo largo de la historia, hay muchos conceptos de economía, no hay una sola definición, ¿correcto? Por ejemplo, el caso de Carlos Marx decía que la economía es el estudio de las relaciones sociales de producción, ¿no? ¿Qué más? O de repente un Alan Smith que es el estudio de la actividad humana, ¿no? Para poder satisfacer las sociedades de sus necesidades, ¿no? Entonces, claro, hay muchos conceptos, así como también si revisamos materiales bibliográficos en las primeras páginas de los libros de economía, cada autor trata de conceptualizar qué es la economía. Ahí tenemos el concepto de Gregory Mankun, no sé, Hayek, Samuelson, Solo, etcétera, etcétera, ¿no? Milton Friedman, claro. Pero, y para usted ¿qué es la economía? Bueno, para mí, yo podría decir, recogiendo, ¿no? Los aportes de cada uno de ellos, podría decir que la economía es la ciencia social que estudia las actividades que realiza el ser humano, orientados a satisfacer sus necesidades haciendo uso de recursos escasos para fines alternativos, por ejemplo, yo podría decir eso. De tal forma que, chicos, hay muchos conceptos de economía, pero todas tienen un común denominador. ¿Qué es lo que se habla en todas? De la escasez, ¿sí? De ese problema de escasez que tenemos que resolver. Pero, profesor, ¿qué es la escasez, profesor? La escasez es la situación en la cual nos encontramos, nos vemos, cuando las necesidades son ilimitadas, infinitas, infinitas, y los recursos y los recursos son insuficientes. No nos alcanza. A nivel de hogar, no nos alcanzan los recursos. ¿Queremos construir un tercer piso, cuarto piso? No nos alcanza. ¿Queremos comer carne? No nos alcanza. ¿Queremos comer un pollito a la brasa, un bistec, un lomo saltado? No nos alcanza a veces. ¿Queremos comprarnos un televisor de 70 pulgadas? No nos alcanza. ¿Queremos comprar nuestro Playstation? No nos alcanza. ¿De acuerdo? Profesor, ahorita tengo 700 soles. Sí, pero, pero, no va a alcanzar. Porque un Playstation 5, una vezito, una vezito, está como a 3.500, ¿no? Entonces, eso es el problema de la escasez. Que sucede a nivel de hogar. A nivel de empresa también sucede el problema de la escasez. Les decía que habían empresas que han quebrado, ¿no? Hay empresas que han, se han acogido a la suspensión perfecta de labores. Porque no alcanza, pues, para pagar a muchos trabajadores. O hay otras empresas que han tenido que financiarse. Programa Reactiva Perú. O de repente, otras, las grandes, ¿no? Que emiten acciones, han tenido que recurrir a la Bolsa de Valores, emitir bonos corporativos, acciones, para poder fondearse para su inversión. O sea, los directivos de las empresas también están en una pugna constante, de la escasez. No alcanza. A nivel de país, también sufrimos el problema de la escasez. Hace unos días atrás, estaba en el Congreso sustentando el proyecto del Presupuesto General de la República, el actual Ministro de Economía. ¿Sí? ¿Cómo se llama el Ministro de Economía, chicos? ¿Cuál es el nombre del ministro? A ver, ¿alguien sabe? A ver si, a ver, lo leo en el chat. ¿Cómo se llama el ministro? Pedro Franca. Ahí está, muy bien, muy bien, excelente. Pedro Franque, ¿no? Pedro Franque. Y él exponiendo el presupuesto que se da para el próximo año 2022, así como el año pasado también se ha sustentado, ¿no? Lo han aprobado para ejecutarlo para este año, 2021. Y para este año asciende a casi 183 mil millones de soles. Ya, eso es el presupuesto que se viene ejecutando. Para el próximo año, ya nos dijo Pedro Franque de que va a aumentar 14 mil millones de soles más. O sea, estaríamos hablando de 197 mil millones de soles. ¿Correcto? ¿Sí? Que preferentemente va a ir, claro, a educación, salud, infraestructura, inversión pública, etcétera, ya, gobiernos locales, regionales, municipales, etcétera. Pero pregunta, chicos, son 197 mil millones, es un chupo de plata. Pero por más miles de millones que sean, ¿alcanzará para satisfacer las necesidades de más de 34 millones de peruanos, de habitantes que tiene nuestro país? ¿Alcanzará, chicos? No va a alcanzar. ¿Pero en qué se gasta, profe? ¿En qué se gasta? A ver, se tienen que hacer obras, ¿no? pistas, vereras, parques, jardines, infraestructuras, puentes, carreteras, hospitales, colegios, compra de tablets, salud, compra de equipos médicos, camas UCI, ventiladores mecánicos, plantas de oxígeno, pago de planillas a los trabajadores del sector salud, médicos, enfermeras, obstetras, a policía, militares, profesores, o sea, imagínense, y sumado a esto, gastos en programas sociales, PESI 165, becas 18, Cunamaca, Cali Warma contigo, juntos, ASU, profesor, ya, que se repartan esos miles de millones, un milloncito a cada uno, y ya está, profe, ya resuelta el problema, pero así funciona la economía, no funciona así la economía, imagínate, tú tienes un millón en tu bolsillo, vas al mercado, y no encuentras nada, ¿de qué sirve tener ese millón, si no puedes adquirir nada, ¿no? O sea, el dinero tiene que ir para producir, ¿correcto? Entonces, de tal manera que, es más, generar inflación también, ¿no? Y otros efectos adicionales, entonces, así no funciona la economía, ¿correcto? Entonces, chicos, es un problema a nivel del país, oye, profe, y los países desarrollados, profe, tienen problemas de escasez, pero por supuesto, Estados Unidos, no tiene, no tiene suficientes recursos, para mantener, a todo su, su ejército, en Afganistán, claro, tienen problemas de escasez, ¿no? Tienen problemas de déficit fiscal, deuda, claro, así como también Inglaterra, Alemania, etcétera, todos los países, tienen problemas de escasez, así como todas las empresas, grandes y pequeñas, micros, tienen problemas de escasez, pues, oye, las familias ricas, las familias de ingresos altos, tienen problemas, también, ellos desearían, viajar, ahora, ¿no? 20 veces alrededor del mundo, ¿no? 20 países, hacer su tourcito, ahora ya no, pues, han reducido también sus ingresos, para ellos, ¿no? ahora viajarán cinco veces al año, ya no 20, se encuentran, antes se compraban tres carros del año, sí, pero ahora se comprarán uno nada más, pero eso no alcanza, pues, tienen también problemas de escasez, ¿correcto? claro, sí, 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 eso es el concepto de escasez, o sea, tienes deseos y necesidades ilimitadas, pero, tus recursos que tienes, son insuficientes, eso es problema de escasez, ¿de acuerdo? bien, ¿está claro chicos? ¿sí? ¿se entiende la idea? confirmen por favor, si se entiende, una pregunta de examen, interesante, eso fue hace casi seis años atrás, ¿ya? la UNI, UNI preguntó esto, sí, nuestra casa de estudios, en un examen de admisión, creo que fue un febrero, algo así, decía, el enunciado, según las escrituras sagradas, en el paraíso terrenal, en donde existían únicamente, dos seres humanos en el planeta, ¿ya? Adán y Eva, puntos suspensivos, ¿no? y ahí ponían, había escasez, los recursos eran abundantes, y no sé qué más ponían, ¿ya? y, y una de las alternativas estaba, no se puede hablar de economía, ¿ya? claro, o sea, creo que pusieron, hay abundancia, no hay escasez, los recursos son ilimitados, así ponían, ya, en las alternativas, y esa, y ese enunciado curioso, de esa alternativa, no se puede hablar de economía, eso es la respuesta, ¿por qué? porque se supone que el paraíso terrenal, según las escrituras sagradas, los recursos son abundantes, ¿ya? o sea, no hay que economizar, no hay que administrar, ¿sí? según la Biblia, Dios proveerá, Dios te da, así que no vas a hacer ninguna actividad laboral, esfuerzo físico, mental, nada, el paraíso te lo da, hasta que, cometieron el pecado, y hasta ahí, Dios, les dijo, ahora, todo lo que tú desees, todo lo que tú quieras, lo conseguirás, con el sudor de tu, ¿de tu qué? de tu frente, ¿sí? o sea, a partir de ahora, tienes que chambear, ¿ya? o sea, ya, ya, ya fe, ya, la naturaleza ya fe, ya, los recursos no son abundantes para ti, son escasos, ¿ahá? entonces, hablamos de economía, cuando tenemos ese problema de escasez, si tenemos todos los recursos que son abundantes, o sea, no podemos, nada, nada que ver, ¿no? no tenemos que economizar, ¿de acuerdo? ah, mírenme, muy bien, sigamos, ahí está, Matos leyó, creo, la pregunta, ¿no? sí, lo que habían planteado, ¿no? sí, 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 muy bien, muy bien, sigamos entonces, ahora, entonces, ¿en qué consiste la economía, profesor? como decían los neoclásicos, ante este problema de escasez, tenemos que administrar, tenemos que gestionar eficientemente los recursos, por más poco que sean, eficientemente, y para eso, debemos de tomar decisiones racionales, debemos de ser racionales, oye, profesor, pero si todos somos racionales, profesor, ¿acaso somos de cuatro patas? claro, se supone que somos racionales, ¿no? pero muchas veces, cuando tomemos una decisión, le va a meter, cabe la emoción, chicos, se interpone la emoción, y no la razón, así como la amiga, ¿no? le dice, oye, a la amiga, ¿no? amiga, piensa, amiga, piensa, piensa con la razón, no con el corazón, ese no te ama, no te ama, ¿no? ¿se dan cuenta? no, pero yo lo amo, o sea, estás pensando con el corazón, ¿se dan cuenta o no? o a veces en el mercado, vemos una oferta, ¿ya? oye, mira, tres por dos, me lo llevo, ¿cuánto gastaste? 500 soles, llegas a la casa, hijo, te gastaste la plata de, del gas, de la luz, o sea, ¿se dan cuenta? no, pero aproveché la oferta, aproveché la oferta, sí, pero a veces, no pensamos racionalmente, y los estudios que hacemos los economistas, asumimos, suponemos, de que el ser humano es racional, tiene una decisión racional, y eso nos lleva también a un margen de error, ¿eh? sí, a un margen de error, por eso se dice que el economía es una ciencia social, o sea, no es una ciencia exacta, es una ciencia social, donde los estudios científicos arrojan un resultado, pero con un margen de error de más menos, ¿correcto? ¿se dan cuenta? entonces, deberíamos de ser un poquito más racionales, ¿no? pero ¿cómo es ser racional? ah, mira, escucha, cuando tú, consumes algo, tú quieres maximizar tu felicidad, tu utilidad, tu satisfacción, ¿correcto? pero reduciendo al más mínimo los gastos, ¿sabes? reduciendo al más mínimo los gastos, ¿correcto? a ver, le pongo un ejemplo, y el otro día quise ser un poquito racional, ¿ya? se me logró mi televisor, comenzó a salir así, unas rayas, pero incómodo, pixeleado y todo, y ya se venía pues el partido del día jueves, ¿no? Uruguay versus Perú, y en la cual, bueno, pudimos haber ganado, ¿no? pero bueno, ya es otro tema, y me voy al centro comercial, y veo televisores, veo televisores de todo tipo, tamaño y todo, y veo un televisor, y veo su precio al costado, y me río, y le digo al vendedor, amigo, este televisor, bien, mira, creo que tienen que sacar dos ceros, creo, han puesto muchos ceros ahí, ¿eso es su precio? Precio, 500 mil soles, yo que plaza, sí, 500 mil soles, yo dije, ¿qué? 500 mil, y el vendedor se mata de la risa, no, ese es su precio, ay, ¿por qué? ¿a qué? ¿qué viene con un carro? no sé, viene con un departamento, una mansión en La Molina, no, ese es su precio, porque tiene esto, mira, me mostró, tiene esto, 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 y le dije, ah, mira, qué interesante, ¿te lo llevas? me dice, y le digo, no, le digo, no, pero no tengo el presupuesto, no me alcanza, tendría que trabajar cuántas vidas para pagar, ¿no? y, y me dice, ah, pero cuánto de presupuesto tienes, y no le quería comentar tanto, mejor sigamos viendo, y ese televisor, ay, eso está a 12 mil soles, un poquito más barato, eso sí creo que no, no, no me alcanza, tienes otro más barato, ah, esto es de 2.300 soles, y ahí, ¿qué tiene? ah, tiene también esto, ah, tiene de todo, tiene esto, 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 ah, mira, está bien, ya, entonces, tampoco me alcanza, otro más barato, ah, esto, esta línea es algo que debemos votar, ya me dice, esto está a 1.600 soles, ah, y ahí se puede ver fútbol, le digo, se puede ver noticias ahí, ah, este, ah, sí, sí, se puede ver fútbol, noticias, ah, ya, pues, suficiente, suficiente, o sea, voy a satisfacer mi necesidad, de mi partido, ya, con mi canchita y todo, mi ganchosita, y listo, está dentro de mi presupuesto, sí, está dentro de mi presupuesto, y eso, ahorrando un poquito, entonces, me evito el problema, pero a veces, sobre todo en temporada de navidaño nuevo, fiestas, no, navideñas, a veces sucede, pues, que se van toda la familia, el papá quiere ser bonachón, hijos, escojan su regalo, ¿cuánto es? 7.000 soles la cuenta, no hay plata, ¿y qué hacemos? tarjetita aguanta todo, ya sácalo, en cuotas, ya en cuotas, a veces la mamá dice, oye, Pedro, no, en cuotas no, te van a cobrar intereses, en una sola nomás, pero, esa deuda, tarde o temprano, se va a pagar, febrero, llega febrero, ¿de dónde sacas? no hay deuda que no se pague, ni plazo que no se cumpla, o sea, vas a tener que pagar, ¿de dónde? y más aún, febrero, marzo, el colegio de los chicos, la matrícula, los útiles escolares, ¿se dan cuenta? a veces, se interpone la emoción, y nos alejamos de la razón, pasa, a mí me ha pasado, varias veces, también, pero hay que tratar de ser racionales, ¿sí? en eso consiste, la economía, ¿no? bien, profesor, y por el lado de las empresas, ¿cómo es ser racional? ah, bueno, acá las empresas buscan maximizar sus ganancias, minimizando sus costos, ojo, no es lo mismo gastos que costos, en los gastos no hay retornos, en los costos, sí, o sea, a ti te cuesta, ¿cuánto te cuesta, cuánto te vale? ya, te cuesta, te cuesta producir, por ejemplo, una torta, has comprado insumos, material primas, leche, levadura, huevos, sal, etcétera, azúcar, mantequilla, tu horno, tu energía, eso es el costo, ya, tienes la torta, lo vendes, tienes ingresos, retornos, tienes un beneficio, quieres maximizar tu ganancia, pero cuando tú gastas, eso no tiene retornos, te vas al cine, a ver, ¿cuál es el retorno? te vas al cine con la novia, la amiga, la enamorada, ¿cuál es el retorno? profe, no, mi amiga, bueno, te compras ropa, ¿cuál es el retorno? gastaste, te vas de viaje, ¿cuál es el retorno? lo que ahí ha sucedido es, te has sentido feliz, has maximizado tu utilidad, tu bienestar, ¿te das cuenta? bien, sigamos, sigamos, ahora, si tú tomas tu decisión de manera racional, ah, ya, en esa decisión, va a haber opciones, va a haber opciones, tienes que barajar la posibilidad, qué es lo que más te conviene, pero detrás de cada decisión, hay opciones que estás dejando de lado, que también pudieron haber sido buenas, ¿sabes? pero lo dejas de lado, a eso se le conoce como, costo de oportunidad, ahí está, no solamente los costos, son desembolsos de dinero, esos son los costos explícitos, claro, desembolso de dinero, pero también hay costos implícitos, que no se ven, pero que hay que tomarlos en cuenta, para tomar una decisión racional, pregunta, ¿cuál es tu costo implícito, de estar acá, escuchando la clase economía, a ti te costó, pagaste tu matrícula, tu mensualidad, todo, ya, eso es un costo explícito, desembolso de dinero, pero, ¿de qué te estás privando, qué estás dejando de lado, al estar acá, escuchando la clase economía, por lo tanto, el costo de oportunidad, es la mejor alternativa, dejada de lado, o sacrificada, o de la cual, nos privamos, al tomar una decisión, o elección, profesor, ahorita, estaría viendo, mi serie favorita, por Netflix, profesor, estaría haciendo deporte, creo que están dando en Netflix, ¿cómo se llama? La Casa de Papel, estaría viendo La Casa de Papel, profesor, pero no, mejor, quiero escuchar economía, claro, tu costo de oportunidad, o de repente, analizar un poquito más, profesor, ahorita, estaría trabajando, profesor, estaría ganando, 1500 soles al mes, me estoy privando de eso, profesor, costo de oportunidad, hace una semana atrás, revisaba una nota periodística, en un diario, en el internet, a veces veo cosas en internet, noticias, pero no, noticias, y este, y había un ranking, de las carreras mejor pagadas, para los egresados, durante los dos primeros años, de haber salido de las aulas, ya, durante los primeros dos años, ojo, claro que después van a ganar mucho más, en ese ranking, aparece en primer lugar, me imagino que ustedes también lo han revisado, porque ustedes siempre lo revisan, adivinen, quién está en el primer lugar, qué carrera es la mejor pagada, ¿han visto o no chicos? Medicina, medicina, ya, es una de ellas, segundo lugar, medicina, ¿ya? en primer lugar está, estadística, civil, no, no es civil, profe economía, a este, o profe de economía, no chicos, mejor no digo mi suelo, porque me voy a deprimir, ¿ya? aunque economía, está, en el top 10, estamos ahí, ya, puesto 7, ¿ya? pero no, no están dentro de los primeros, ¿ya? en primer lugar está estadística, ¿qué pasa estadística? sí, le sigue medicina, le sigue sistemas, y luego le siguen carreras relacionadas a la computación, la informática y esas cosas, ¿ya? entonces, ¿qué pasaría si te ponen una pregunta en el examen, como enunciado, según el ranking, expuesto, a través de un estudio dado, lo revela que, y Juanito Pérez, Pepito, no sé qué, según el ranking, desea estudiar, metalurgia, digamos, ingeniería metalurgia, pregunta, ¿cuál sería el costo de oportunidad? ¿tú qué respondes? dilo, a ver, a ver, quiero leer a los cachimbos, ¿tú qué marcarías? ¿cuál sería el costo de oportunidad? ¿la están pensando? si tú eliges metalurgia, según ese ranking, pudo haber sido la mejor opción que estás dejando de lado, ¿va? eso es el costo de oportunidad, ¿cuál sería? la respuesta es, estadística, pues, estadística, estadística y medicina, no, pues, tus recursos son escasos, solamente puedes estudiar una de ellas, nada más, estadística, profe, y si hubiera, si hubiera elegido medicina, ¿cuál sería el costo de oportunidad? también estadística, sistema, también estadística, el costo de oportunidad, no, o si hubiera elegido estadística, ¿cuál sería el costo de oportunidad? la mejor opción que estás dejando de lado, sería medicina, o estrictamente hablando, ¿no? el salario que hubieras percibido, ¿no? estudiando y trabajando en el campo de, ¿se dan cuenta? ¿correcto? eso sería el costo de oportunidad, bien, sigamos, espero que se haya entendido, a ver, nos vamos a este modelito, ya, a este modelo, rapidito, 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 a ver, vamos a ver, concéntrate, acá también se explica el tema del costo de oportunidad, todo lo que hemos analizado, escasez, todo, acá suponemos, en la frontera de posibilidades de producción, que los recursos son escasos, tú ya sabes sobre ese concepto, o sea, si tú vas a producir, digamos, tienes un local de dos, dos por dos, cuatro metros cuadrados, no tienes un local, infinito, ¿no? cantidad de trabajadores, tienes un ayudante, no tienes un ejército de trabajadores, ¿no? ¿qué más? materias primas, insumos, tienes frutas, ahí está, tienes horno, tienes licuadora, no sé qué más, ya, tienes tus maquinarios, ¿qué puedes producir con eso? vamos a suponer, vamos a cambiar, en lugar de automóviles, de computadoras, vamos a poner con frutas, pero eso puede producir jugos, profe, ya, jugos, vasos de jugos, o también con las mismas frutas, podrías producir, ¿qué más chicos? ya vamos a poner mermeladas, ya, mermeladas, ahora que está de moda, mermelada, ya, mermelada, entonces, con la cantidad limitada de recursos, podrías tú, producir como máximo, si únicamente produces jugos, 300 vasos de jugo, ¿sí? como máximo, pero cero mermeladas, o también, pudiste haber tomado la decisión, de producir como máximo, 800 potes de mermelada, pero, cero vasos de jugos, cero vasos de jugos, ¿correcto? Ahora, si tú estás ahí, ¿qué hago profesor? ¿qué produzco? ¿jugos o mermeladas? Ahí se presenta uno de los principios, de la economía, relacionados a, las personas se enfrentan, a disyuntivas, ¿qué hago? Todavía no tomas tu decisión, ¿qué hago? ¿jugos o mermeladas? El presidente Castillo, con Pedro Franque, ministro de economía, están también frente a una disyuntiva, ¿qué hacemos? Presidente, ¿qué hacemos? Tenemos una partida presupuestaria, de 500 millones de soles, ¿pero a dónde lo destinamos? ¿A pensión 65, para los viejitos, o beca 18, para los jóvenes? ¿Qué hacemos? Estamos ante una disyuntiva. ¿Qué hacemos? ¿Prestamos dinero del banco, o emitimos acciones, los empresarios, los directivos, los gerentes? Estamos ante una disyuntiva. ¿Tú papá? ¿Trabajo acá, en esta chamba, o mejor, sigo en esta empresa? Porque allá me dicen que me van a pagar más, pero voy a trabajar más horas, menos horas con la familia. Pero acá me pagan menos, menos horas, pero un poco más de horas con la familia. ¿Qué hago? O de repente, se ha liberado mi CTS, mi AFP, saco mi AFP, pero voy a tener menos dinero en el futuro. Hay que analizar los costos de oportunidad. ¿Se dan cuenta? Nos enfrentamos a disyuntivas. Y siempre tienes que pensar en el costo de oportunidad. ¿De acuerdo? Ahora, profesor, ya sé, voy a producir únicamente jugos. Voy a producir jugos. ¿Ya? Ya tomaste tu decisión. Cuando toma la decisión, ahí es donde interviene el costo de oportunidad. Ya estarías dejando de producir mermelada. Tu costo de oportunidad de producir todo jugos. Dejaste producir 800 potes de mermelada. Produces mermeladas. 800 potes. ¿Cuál es tu costo de oportunidad? Bueno, estrictamente serían los ingresos que tuviera generado al producir y vender 300 vasos de jugo. ¿De acuerdo? Ah. Oye, pero la gente se lleva las dos cosas a la vez. ¿Puedo producir ambos? Sí, puedes combinar en el punto B. Pero, si tú estabas en un periodo de tiempo determinado, inicialmente en el punto A, pasar al punto B, ¿qué significa? Tú no tienes más frutas. Tienes la misma cantidad de frutas. No han aumentado tus recursos. ¿Por qué? Porque son escasos. Lo que vas a tener que hacer es reasignar el uso de esos recursos. Vas a tener que sacrificar la producción de jugos para poder producir tus potes de mermelada. ¿Correcto? Ah, profesor, pregunta examen. ¿Cuál sería tu costo por no haber de pasar del punto A al punto B? Dilo. Ayúdame, chico, por favor. Dilo. ¿Cuál sería tu costo por tu niña? ¿Producir y vender 50 vasos de jugo? Correcto. Dejaste de producir y vender 50 vasos de jugo. Ahí está. Tu costo por no haber. De eso te estás privando. ¿Para qué? Para llegar a producir hasta 500 potes de mermelada. Si estabas en el punto C, pasar al punto B, ¿cuánto sería tu costo por tu niña? Dilo. Ahora sí, Matos. Acá es 300. Antes producía, profesor, 800 potes de mermelada. Ahora voy a tener que producir 300 menos, para poder producir hasta 250 vasos de jugo. ¿De acuerdo? Ah. ¿Se dan cuenta? ¿Se capta el video o no? Ahora, profesor, o sea, estar en este punto A, punto B, punto C, a lo largo de la curva de la frontera de procesos de producción, es estar utilizada de manera infinita. Eficiente en mis recursos, correcto, eficiente, eficiente, eficiente. ¿De acuerdo? Ahora, profesor, y si con los mismos recursos estoy en el punto G, o sea, produciendo menores cantidades de ambos. Ah, no, pues ahí estás en un nivel ineficiente. Tendrías que mejorar tu productividad hasta llegar a niveles eficientes. ¿De acuerdo? ¿Y qué significa el punto H, profe? Es un nivel inalcanzable, ¿ya? Dado que los recursos son escasos. Pero, se abre la posibilidad de llegar hasta ahí, siempre y cuando exista lo que se conoce en economía como avance tecnológico, ¿ya? Si hay avance tecnológico, ah, puede ser que se incremente nuestro volumen de producción. ¿Pero por qué? No porque ha incrementado la cantidad de frutas, sino porque incrementó la productividad del trabajador. ¿De acuerdo? ¿Y eso debido a qué? A que tienen mayores conocimientos, ha habido investigación científica, mejor dotación de salud, el trabajador elevó su productividad. Y eso permitió de que la curva de la frontera de producción se expanda hacia la derecha. O sea, pasamos de un pleno empleo, cualquiera de estos puntos que están por acá, a un qué? A un crecimiento económico. Así se le conoce en economía. Crecimiento económico. ¿Correcto? Económico. Ah. ¿Se entiende hasta ahí, chicos? ¿Se capta la idea? A ver, confirmen, por favor, si se capta la idea. ¿Se entiende, no? Muy bien, chicos. Excelente. Ahora, esto me preguntó un alumno, ¿ya? Me dijo, profesor, ¿y qué hubiera pasado si es que, si es que únicamente hay avance tecnológico en uno de los bienes? En el caso de las mermeladas, va a haber una expansión de la curva, pero solamente para la mermelada, o sea, desde aquel origen va a venir hasta acá y se va a abrir, ¿no? Ya, está bien. Pregunta de examen. Estuvido con pregunta de examen. Tú me vas a ayudar, ¿verdadero o falso? De que existan mejoras o avance tecnológico en la producción de mermeladas, permite incrementar únicamente la producción de mermeladas. ¿Tú qué respondes? ¿Verdero o falso? Dilo. Falso. Palomino me dice falso. Ya, muy bien. Omar, falso. Ya, muy bien. Ramos, falso. Muy bien, chicos. Falso. Tú ya lo viste, ¿sí o no? Ya lo tiene. Ya te des cachimbo, ¿ah? Está bien, chicos. Muy bien. ¿Por qué? A ver, vamos a ver. Vamos a cambiar acá de color. Uy, acá está. Miren por acá. Profesor, claro. Si produzco la misma cantidad de jugos, voy a aumentar mi producción de mermeladas. Correcto. De 500 a un poco más. Pero también se da la posibilidad de que siga produciendo la misma cantidad de mermeladas. ¿Correcto? Pero aumentó mi producción de jugos. Ah, también la producción de jugos. O puede ser que haya aumentado de ambos. O sea, a este punto. ¿Correcto? Claro. A este punto. O sea, aumentó tanto en el de mermeladas como también el de jugos. Ya, eso va a depender de la decisión que tú tomas. Que a su vez está superitado al estudio del mercado, ¿no? ¿Qué es lo que más están comprando los consumidores? ¿Ah? ¿Correcto? Ah, qué interesante esto. A mí me encanta esta análisis. Ahora, si has entendido esta parte, lo que se viene en las siguientes semanas es sumamente facilito. ¿Ya? Todos los modelos que vamos a aplicar. Profesor, no entendí tanto. A ver, vamos a vincularlo. Porque a veces hay esos casos, ¿no? Vamos a vincularlo a tu realidad. ¿Ya? A ver. Supongamos, tú tienes recursos, tu recurso es tiempo. Tu recurso es limitado. ¿Qué estudias? ¿Estudias más de humanidades o estudias más de ciencias? ¿Más horas de humanidades o más horas de ciencias? Si tú estudias únicamente humanidades, pregunta, ¿ingresarás a la universidad? ¿Unicamente humanidades? Va a depender de la carrera, ¿no? Va a depender de la carrera. ¿Ya? Porque carrera de derecho, letra, literatura, filosofía, etcétera, te piden más letras en algunas universidades. Y si marcas de manera correcta todas, ingresan. Está bien, está bien, también ingresan. Cachimbo. Profesor, si estudio únicamente ciencias y todas respondo correctamente, ingreso, también, dependiendo de la carrera y de la universidad. ¿Sí? Cachimbo. Ya, está bien, está bien. Profesor, pero en mi carrera me piden ambos a la vez, profe, ¿ah? De los dos, ah, ya, combina por acá. ¿Esto también qué significa? Eres cachimbo. Profesor, ¿y si estudio hasta acá, estoy en este nivel? Ah, no, pues tendrías que estudiar un poco más. Practicar, visitar nuestro Moodle, claro, ver los resúmenes, etcétera, etcétera, y estudiar un poco más de economía. ¿No es cierto? Claro, claro. Por lo tanto, con eso vas a llegar a ingresar a la universidad. Cachimbo. Bueno, profesor, ¿qué significa el punto, el punto H, el punto H? Primer puesto cómputo general. ¿Te imaginas? O sea, tu nombre, ¿no? A ver, ¿a quién le pongo acá? Ahí está. Reyes García Andréu Gonzalo. Al costado, alcanzó vacante, entre paréntesis, primer puesto cómputo general. Lo máximo, ¿no? ¿Se imaginan o no? Claro. Lo máximo. Por lo tanto, chicos, ¿y por qué, profesor, por qué cómputo general, profe, ah? Porque aprovechó el internet, la tecnología, la información, porque duerme sus horas, se alimenta bien, se concentra en la clase. ¿Se dan cuenta? Eso significa, ¿no? Bien. Un modelo económico que se puede aplicar a tu realidad. Y por último, chicos, ya, gracias por su gentil atención, algunos se están quedando. Ya, gracias por sus minutos. A ver, economía positiva, economía normativa. Ustedes me ayudan, ¿no? El INEI nos reveló, en el mes de febrero de este año, que el Perú había caído un 11.12% en su PEBI durante el año 2020. Economía positiva o normativa, dilo. Positiva. Correcto. Se está describiendo una realidad, la que vivió el Perú durante la pandemia, ¿no? O durante el año pasado, ¿sí? Se está describiendo, nos dice el INEI. Profesor, el otro día, Pedro Frankel, le escuché en el Congreso, ¿ya? Y según el marco macroeconómico multianual, este año cerraríamos con una tasa de crecimiento de 10.5%. Pregunta examen. Economía positiva o economía normativa, dilo. ¿Qué dicen ustedes? Normativa. Normativa, ¿ya? Acá les leo. Roslela me dice normativa, mato normativa, palomino normativa. La respuesta es economía positiva, ¿ya? Pero profesor, ¿por qué? Porque, ¿ya? El marco macroeconómico multianual que es elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas para hacer esta proyección se ha basado en la teoría económica. Ha utilizado modelos macroeconométricos. Ahí está. O sea, no es una cifra lanzada al aire. No le está diciendo, este, no sé quién, Fanito Pérez, el vecino. No, 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 no. Lo está diciendo el marco macroeconómico multianual. ¿De acuerdo? Ah, economía positiva, ¿sí? Ahora, economía normativa es una opinión, es algo subjetivo. Es algo subjetivo. O sea, profesor, el Banco Central ya debería vender más dólares para atenuar el tipo de cambio, atenuar el alza del dólar. Ya, es una opinión. Es una opinión. ¿Correcto? No está sucediendo todavía. Ahora, cuando el BCR sale y vende dólares para generar ese efecto, o sea, llegar a esa meta de que no siga subiendo el tipo de cambio, el dólar. Ya, eso es una política monetaria. O sea, estamos aplicando. ¿Por qué? Porque queremos llegar a una meta de estabilizar el valor de nuestra moneda comparado a la moneda extranjera, la divisa, dólar. ¿Correcto? Ahora, política fiscal es llevado por el MERS. Ahí está Pedro Franque. Nos dice, señores, vamos a aumentar el gasto. Vamos a aumentar la inversión pública porque queremos generar trabajo, empleo, etcétera, etcétera. ¿Sí? O sea, es una política fiscal expansiva en materia de gasto. Y si el Estado gasta menos, política fiscal contractiva. Eso podría desincentivar la producción y el empleo. Entonces, en materia tributaria, si aumentan los impuestos, chicos, ¿qué sería? ¿Una política fiscal expansiva o contractiva? Tú que eres empresario, te aumentan los impuestos, ¿producirías más o menos? Correcto. Muy bien, Palomino. Contractiva. Eso podría desincentivar la producción y el empleo. Entonces, ¿qué se tiene que aplicar hoy en día que estamos en crisis para incentivar la inversión, la inversión privada? Exonerar el pago de impuestos. En sectores en los cuales el impacto va a ser favorable. O sea, tampoco no exonerar a todos, ¿no? Hay que hacer un estudio técnico previo para ver si es conveniente o no. ¿Correcto? Claro. O sea, hoy en día, en periodos de contracción económica, se deberían aplicar políticas contracíclicas. O sea, políticas fiscales y monetarias expansivas. ¿De acuerdo? Bien. ¿Se cata la idea, chicos? ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Y lo demás, todo esto lo vamos a ver a lo largo del semestre. El qué, cómo y para quién producir. Sistemas económicos. Nosotros somos una economía social de mercado. Artículo 58 de la Constitución. Revísenlo. Dale una revisadita. ¿Ya? O sea, las decisiones de producción y de consumo se llevan a cabo por el libre juego de la oferta y la demanda. Pero, donde no está presente el privado, tiene que hacerse presente el Estado, con su rol subsidiario y también el regulador. Este, regulador o supervisor. ¿De acuerdo? Bien. Ahí tenemos. Algunos de estas lo hemos visto hoy en día. Hoy en día, en la clase, las personas se enfrentan a disyuntivas. El costo de una cosa es a lo que se renuncia para poder obtenerla. Este es el costo de oportunidad, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿tú a qué estás renunciando? Las personas racionales piensan en términos marginales. Muchos de ustedes están quedando unos minutitos más. ¿Qué son unos minutitos más, profesor? De toda la manera que hemos estado. Pero podría estar la fija, profe. O sea, esos minutitos adicionales te pueden generar una mayor satisfacción. Somos racionales. La persona responde a incentivos. El comercio puede mejorar el bienestar de todos. Los mercados normalmente son un buen mecanismo para organizar la actividad económica. Pero el Estado, algunas veces, no siempre, puede mejorar los resultados del mercado. Algunas veces. Cuando hay prácticas de cárter, abuso de posición dominante, etc. El nivel de vida de un país depende de la capacidad que tenga de producir bienes y servicios. Esto está relacionado al PIB per cápita. Y cuando el gobierno imprime demasiado dinero, genera inflación. Gobierno de los años 80. Alan García, ¿recuerdan? La maquinita, ¿no? Emisión inorgánica. Las sociedades enfrentan a corto plazo una disyuntiva entre inflación y desempleo. Sí, pues. ¿Qué desean? A ver, ¿qué desean ustedes? ¿Desean estabilidad de precios? Pero el costo es que va a haber más desempleo. O quieren que se reduzca la tasa de desempleo, que haya más chamba. Pero el costo es de que va a haber una mayor tasa de inflación. O sea, va a haber chamba. Pero cuando vayas al mercado, los precios van a ver que suben. ¿Qué desean las sociedades a corto plazo? Esto también lo vamos a ver, chicos, a detalle en la semana de inflación. Y bien, y eso sería todo. Ahí tienen sus claves, chicos. Lo revisan, por favor. Y conmigo será hasta la próxima semana, hasta el próximo sábado. Gracias por su gentil atención. Nos vemos. Cuídense. Chao. Nos vemos, chicos. Nos vemos. Gracias, gracias. Nos vemos. Nos vemos, chicos. Cuídense. Hasta la abraza. Cuídense. Nos vemos, David. Hasta la abraza. Nos vemos, Rayan. Nos vemos. Vamos a dejar de grabar. Listo.